¡Hola! Bienvenidos otra vez a AprendeCrochet. Hoy les voy a enseñar cómo hacer el punto popcorn. Este punto es muy parecido al punto piña, excepto que es otro punto diferente. Entonces vamos a aprender cómo hacer este punto. Voy a empezar a enseñarles cómo hacer el popcorn stitch. Entonces, para hacer el popcorn stitch van a hacer una lazada. Ahora, se van a meter al siguiente punto, van a hacer una lazada y van a sacar. Van a sacar entre las primeras dos argollitas y después hacen una lazada y sacan entre las otras dos argollitas. Entonces, ahorita técnicamente hicimos una vareta o punto alto. Nos vamos a hacer cinco varetas en este punto, contando el que ya hicimos. Entonces, cuatro más varetas. Y cinco. ¿Sí ven? Y ahora vamos a sacar nuestro ganchillo. Y nos vamos a meter al primer punto alto que hicimos. Y nos vamos a meter como si estuviéramos trabajando la siguiente ronda. Y ahora vamos a coger la argollita. Y vamos a sacar entre ese primer punto alto que hicimos. Y vamos a hacer una cadenita. Entonces, así es como se hace el punto popcorn. Muchas gracias por aprender este nuevo punto conmigo. Si les gustó y les ayudó, no se los olviden hacerle like y suscribirse a mi canal porque me soporta mucho. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!